Trump 2024. El presidente de Estados Unidos parece cada vez más aislado en su cruzada para desafiar la victoria de Joe Biden en las últimas elecciones. Pero evoca abiertamente la posibilidad de presentarse de nuevo a la reelección dentro de cuatro años, como lo hizo el martes por la noche durante una fiesta navideña en la Casa Blanca. El evento al que asistieron funcionarios del Partido Republicano no estaba abierto a la prensa, pero poco después empezó a circular un video del discurso del mandatario. Hemos tenido cuatro años asombrosos. Estamos tratando de tener otros cuatro años. De lo contrario, los veré en cuatro años. Recluido en la Casa Blanca desde las elecciones, Trump limita sus apariciones públicas. Y la única comunicación presidencial han sido publicaciones de Twitter virulentas sobre presupuestos fraudes electorales, que hasta ahora no han sido sustentados con evidencia. En Washington se acumulan las especulaciones. Según la cadena NBC, Trump evocó con familiares y amigos la posibilidad de anunciar el lanzamiento de su campaña presidencial para 2024 el 20 de enero, el mismo día en que Biden prestará juramento para asumir su cargo, un evento al que el presidente saliente no asistiría. Solo un hombre ha logrado volver a la Casa Blanca tras perder una elección, Grover Cleveland, a finales del siglo XIX. Cleveland tenía 56 años al comienzo de su segundo mandato, mientras que Trump tendría 78, los mismos que Biden actualmente.